Oh guerrillero, quiero ir contigo Oh guerrillero, quiero ir contigo Toma en tus manos mi fusil Y si yo caigo en la guerrilla Oh me la chao, me la chao, me la chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Toma en tus manos mi fusil Toma mi fosa, me la chao, me la chao, me la chao, chao Toma mi fosa, en la montaña Bajo la sombra de una flor Toma en tus manos, mira freaking out Toma en tus manos, oigo la chao, mein papá Toma en tus manos y te venden Toma en tus manos no te traje Toma en tus manos, jardines länder Toma en tus manos, jardines el enemigo Toma en tus manos, tu te vendedores Toma en tus manos, aj Italian oполне Toma en tus manos, sab downloaded Toma en tus manos, sabros, regardless obviously Esa es la flor del guerrillero Relayao, 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 chao, chao Esa es la flor del guerrillero Vuelta por la libertad Vuelta por la libertad